Los índices principales de la BBL presentaron caídas moderadas en una sesión de bajo monto negociado. A nivel mundial, las plazas búsatiles reaccionaron a datos de empleo, evolución en contagios por coronavirus y las negociaciones sobre estímulos en Estados Unidos. La acción de Credit Corp borró parte de las ganancias y llevó al sector financiero a retroceder 1.87%, mientras que Buenaventura se mantiene en nivel de 13 dólares por las buenas perspectivas en torno a la producción. El oro retrocedió acercándose a los 1.900 dólares por onza ante el positivo dato de empleo en Estados Unidos, ya que el incremento de contagios de COVID-19 en Europa genera nuevas restricciones en algunos países de la región. La cotización del cobre siguió debido a la subida del dólar encarecido del costo de las materias primas que los tendedores de otras monedas. Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, señaló que las diferencias sobre la asignación de dinero para las pruebas y rastreo que permitan una reapertura segura son que aún no se han resuelto tres de los principales puntos conflictivos, demandas de apoyo de los gobiernos estatales y locales, financiamiento escolar y la sin asistencia de los republicanos sobre un escudo de responsabilidad sopara los empleadores. El tipo de cambio se consolida por encima de los 3.60 soles, a pesar de la continua oferta de stocks cambiarios por parte del Banco Central de Reserva del Perú, colocando en esta oportunidad 317 millones de soles a tres meses. No te olvides de darle like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube.